Ha sufrido daños en su propiedad y necesita hacer un reclamo a una compañía de seguros. Es el momento de llamar a P.I.C.C., la compañía de tasadores públicos de mayor respeto en todo el estado de la Florida. No entre en pánico y déjese ayudar por los que saben. ¡P.I.C.C.! ¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera. Bienvenidos a esta síntesis informativa en la 1210 y ESPN Deportes. Comenzando con los equipos locales, porque el Miami Heat hubo pánico en la ciudad después de aquella derrota contra los San Antonio Spurs. Y de verdad que no entendía por qué un conjunto de San Antonio que está invicto en su casa. Obviamente Miami Heat llega a un buen momento, pero se cayó. Luego entonces el equipo se recupera ante el Orlando Magic. Una semana interesante teniendo en cuenta que ya recibe por última vez en la temporada a los Brooklyn Nets. Luego va a una gira por la costa del oeste que en un pasado reciente, vamos a hacerlo de forma sincera. Yo diría que hace seis años, hasta el 2010, uno diría, bueno, jugar contra los Lakers era una preocupación. Ya más que todo es un alivio. Y ese es uno de los rivales que van a tener ahora el Miami Heat. Los Lakers, los Sacramento Kings sin de Marcus Cousin probablemente porque ya se va a operar para poder entonces en Marcus Cousin tratar de hacer el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lo que sí puede ser un reto, el partido contra los Training Blazers de Portland. Los Miami Marlins ya de cara a la próxima temporada, ya todo está listo señores. Ya semana final del Spring Training, José Fernández, Wei Jin Shen o tengo que decirlo al revés porque Wei Jin Shen será el hombre que va a abrir el primer partido por los Miami Marlins ante los Tigres de Detroit. Pero no se olviden que hay una miniserie de dos partidos antes de que comience todo frente a los Yankees de Nueva York. ¿Cuál equipo será local? Realmente, esa pregunta se las dejo. ¿Qué equipo en esa serie será local? ¿Los Yankees o los Marlins aquí en el Marlins Park? También una semana previa al famoso Super Clásico porque eso se ha vuelto ya un partido local aquí en el sur de Florida, Real Madrid contra el Barcelona. Un partido que si bien en los puntos en la tabla el Barcelona tiene una ventaja extremadamente larga. Ya la liga completamente decidida, pero siempre la rivalidad de estos dos conjuntos llama bastante la atención. Recuerden que toda la actualidad del mundo de los deportes usted la consigue aquí en la 1210 y despiden deporte.